Música La salud de los pacientes de Puerto Rico Desde el 2009 al 2015 Y se ha desempeñado como director médico de varias posibilidades de cuidado de él Su llamado a ser de ayudar a los más vulnerables Lo llevó a ser el médico fundador de la Fundación Ayurín Cervo de la Tierra Creada por uno de los primeros de 2010 en ese país Como miembro de esa organización Ha realizado la labor voluntaria a personas que otan desastres No tan solo para aquí Sino también en otros países Incluyendo Puerto Rico, Puerto Rico, Camarilla Y en la Paraná, Puerto Rico, Andorio A su vez Ha ocupado con estos directivos de la pública Y en la privada Y ha sido profesor de salud De multiregibilidades y municipios Actualmente Se presenta como director médico asociado de Puerto Rico, Centro del Hospital de Carolina Y en el sistema de salud del municipio de Canoas Y lidera la coalición científica que ha empleado Para el manejo de la pandemia de COVID-19 Ahora Será el médico de todos nuestros equipos Gracias Bueno, buenas tardes Primero de todo Le doy gracias a Andro Para que me encuentren esta posición Al gobernador Pedro Perú Yo creo que es que me considero amigo Como una persona que va a ir a los vecinos de Puerto Rico Hacia los padres de Puerto Rico Que les da A mi familia Desde aquí Muchas gracias por Y los que me están Preguntando por la situación del COVID Por apoyarme en esta decisión Al alcaldesa de la mamá Que me da confianza siempre a su padre Y a ella me da confianza hace 20 años Como al gobernador He estado en diferentes posiciones Como un metro urbano Y como un metro urbano O sea que Como un metro De primera mano Conocer la necesidad De dar el sufrimiento De los pacientes de Puerto Rico Y ciertamente No me voy a dejar De esa misión Estoy haciendo un reto Bien grande Dentro de dos situaciones Bien complicadas Situación En la cual Mi número entero Estaba pasando por ella Y ciertamente De acumular De un metro urbano De un metro urbano Y no se acaba de ver Se acaba de ver Se acaba de ver Se acaba de decir Que no puede ayudar Quizás no sea la persona Que le frete Que va hablando Pero sí hay también Que el departamento Es un departamento Más remunso Donde hay personas Que por muchas décadas Están trabajando En la comunidad Ahí Porque el departamento De la salud De la salud Hay que organizar El departamento De la salud Eso también La política pública Dando al próximo Gobernador Para que se estructure Y que pueda servir Al gobierno de Puerto Rico De manera adecuada Seca que mi compromiso Es con el pueblo De Puerto Rico No lo voy a fallar Al pueblo de Puerto Rico Le pido Que te da confianza Tener acierto Y tener desacierto Porque soy un ser humano Pero sí un gobierno De sinceridad En todo el pueblo Y cuando falla Lo dejo De la misma forma Le pido a todas las personas Que quieran ser parte De este esfuerzo Por levantar a Puerto Rico Por sacarnos A sacar a Puerto Rico De todas las banderas Que no mude En todo el pueblo No podemos O podemos pensar Que ellos son No accesibles Y no se vive Así que nada La majestad La gracias a Dios La gracias al gobernador Y que el gobernador De Puerto Rico El gobernador Que 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 el gobernador Gracias.